¡Armenia! ¡Armenia! ¡Adelante, mi querida! ¿Puede ser que yo pago fortunas? ¡Armenia! ¿Y tengo que abrir la puerta de esta casa? Bueno, no importa, te aseguro que vale la pena. Vale la pena, de verdad. Señora, ¿me buscaba? ¡Hace media hora, mi querida! ¿Dónde estaba? ¡Ay, Armenia, qué cara! ¿Qué le pasa? ¿Mi cara? Sí. No, no me pasa nada. Temas personales, señora. Bueno, temas personales los deja en su casa. Porque aquí todo brilla. Todo está reluciente. ¡Mira lo que es mi casa! ¡Mira, Armenia, señorita, esto! Pero usted también tiene que brillar. ¡Hasta usted! Sonríe, Armenia. ¿Te de rosas? Sí. ¡Qué bien te queda el rosa! ¡Gracias! ¡Te de rosas para la señorita y para mí! Bien, señora. Tengo una notición para contarte. Por ahí ya lo sabés y nunca me dijiste nada. Bueno, a ver, decime. Es de tu cuñado Alejandro. ¿Respira todavía? No respira y está muy bien, salvo que está apostado en esa silla de ruedas. ¿Está en una silla de ruedas? Sí, pero está muy bien porque yo fui a la casa de los papás de Andrés. Y lo vi. Fui a buscar a la toalita de Mariela. Y lo vi. Está bien. A ver qué... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No. 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 No.